Buenos días boletines de informaciones de salud de tu emisora, red de tus cojones Bueno, bueno, buenos días, empezamos otra vez con Gann, quitando los vídeos de siempre A ver... Ah, ¿qué es ese sonido? ¿Ha muerto un búfalo? Oh, sí, muerto... Vamos a cargar... Eeeh... Uuuuh, 19% Ay, 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 ay Bueno, por ahora tengo... Está bien la escopeta, por ahora Perfecto Eh, a ver... Escopetita bonita Y bueno, ya salimos y hablamos con la Jenny Quiero saber quién es ese que está arriba Bueno Mmm, un tiro Joder Hay que salir a las maletas, macho, de... A un animal... Bueno, da igual ¡Hala! ¡Ah, nitro! Yo seré el guía Pero si paro, ¿qué pasa? ¡Oh! Sí, vale No, no funciona ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, bien, indio! Dice Ojalá no hubiera pases Sí ¡Sí, millones! ¡Ah! ¡Ya! Vale No pasa nada por el que el caballo Se esté quemando su cerebro Bueno, da igual ¡Una mina de oro! Vale Yo creo que lo recorre ¡Eh! ¡Oh, pobrecillos! ¡Acribala! ¡No, joder! ¡WOOOOO! ¡Guau! ¡Derrate! Joder, es que me encantan los derrapes aquí Son estúpidos Pero molan ¡Vámonos a ver! Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? ¡HOSTIA! ¡MIERDA! ¡FUK! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha dolido, tío! Ya lo vi antes, gilipichis ¿Dónde hay que entrar? ¡Eh! ¡Uy Dios! ¿Qué pasa? Todos los caballos me quieren matar, macho A ver Voy a reca... voy a... Vale, vamos Vale Jejejeje Bien Pobrecillos, tío Han practicado años de arco para nada ¡Ay, qué pena! ¡Eh! ¡Arriba! Vamos a ver, vamos a ver Me encuentran los barriles del TNT, vale ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Fuuuck! ¡Fuuuck! Anda, vamos Bueno, menos la vida de dirigencia No sé lo que me está pasando, pero la cuarta parte, la quinta parte, me está yendo bien Por ahora Así que... vuela... ¡Vuela el bloqueo! ¡Vale! ¡Bien! Vamos a ver... Vale, entonces ya no más barriles ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué lágrima! ¡Van! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Qué pasó, dude! Mierda Vamos a ver Vale El caballo ¿Dónde está el caballo? ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Joder! La he cagado, mierda ¡Ah, ya no me sale bien! ¡Petaca! El alcohol sí que es... ¿Qué ha pasado? ¡Ah, bueno! ¡Qué guapo! ¡Mierda! ¿Y ahora qué? ¡Toma! ¡Sí, señora! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Ah, qué guay! ¡Ah, puta! ¡A la mía, pues ya! A menos se ha fallado ¡Bien! ¡Un montón de flechas de fuego! ¡Uy! ¡La petaca con el fuego peligroso! ¡Eh! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Vale! ¡Joder, pobrecidia! ¡Pobres indios! Espero que no se soquen como el aire En el aire Como la última vez ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Recarga máxima! ¡Ay, Dios! ¡Quita, Jenny! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hago con esto? ¡Beberlo! ¡Comerlo! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ah! Las cuerdas que te de los caballos No están unidos Bueno, en fin Perfecto ¡Oh, arriba! ¡Qué guapo! ¡Bien! ¡Eso, eso! ¡Vale! Por ahora no está pasando nada Por ahora Tío, era huevo ¡Vamos! ¡Vale! ¡Recarga, recarga! Tendré que mejorar algo de recargar el rifle Porque es muy importante ¡Sí! ¡Vamos a turnar! ¡Pu! ¡Pu! ¡A derecha a izquierda! ¡A derecha a izquierda! ¡Pobrecillo! ¡Ay! ¡Ah! Vale, no hay enemigos ¿No? ¡Joder! Se me está quedando ¡Ah! Tendré que ahorrar Vale, perfecto Vale ¡Gracias! ¡Wow! Supongo que están diciendo ¡Socorro! ¡No le podemos ayudar! ¡Eh! ¡Tío! ¡Dios! Esas cosas no No me pongáis eso Que es muy fácil A ver, sí Mola, sí Las explosiones y todo eso Pero vamos Que de todos modos No No Un poco mal hecho A ver, puede que pase una vez Pero es que ha pasado ya tres veces Vale, perfecto Tres barriles ya Es que Explosiones Tres explosiones Ya Creo que ya tres Mínimo dos Tres ¡Ah, está igual! ¡Coño! Vamos a jugar ¿Qué? 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 ¿Qué raro? Ese no es el que ha estado siendo ¡Dios! ¡Ay! ¡Qué malo! Bueno, pues ahora me está gustando la misión Bueno, menos explosiones Que es que ya van tres barriles Anda, qué raro Muy malo, muy malo ¡Hala! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ya no! ¡Olé! ¡Tus estrellitas se han mejorado! ¡Salud! ¡Más 25! Vale, nuevas misiones de atención Agente Federal Vamos a probar con Agente Federal Recompensa Peón de Rancho Ah, vale, vale Bueno Está bien Vamos Y caza disponibles Vale, vale Venga Pues continuar Ese es ¿Qué dijo Jenny? ¡Gracias a Dios que estás aquí! Los apaches cortaron los telégrafos Y yo estaba empezando a preocupar por lo peor ¡Estamos embustados en los bosques! ¡Nos de tus partes preciosas se han contaminado! Espero ¿Sabes cómo nuestros clientes odian fruta bruja? Moral, tío El alcalde Yo estoy en un pie Gracias a Colton aquí Él dejó más de un par de Apaches mortos en sus trácas ¡Soy! ¡Tú has hecho la ciudad de Empire un gran servicio ¡Soy! Soy Mayor Hoodoo Brown Ok ¿Puedes necesitar alguna asistencia? Por favor, no hesite a preguntar Estoy buscando a alguien Dice que le ayudaría ¡Soy! 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 Escucha ¿Por qué no vayas a mirar por la ciudad y luego ven a ver a mí dentro y nos vamos a tener una sentada correcta Ahora Vamos a que te acusas ¡¿Qué?! ¡Mierda, terroristas! ¡Mierda, terroristas! ¡No tienen respeto por la ley y la orden! Tu viaje no ha hecho más que empezar Vale Mejorar tus estadísticas A ver Para ser frente a enemigos cada vez más difíciles Puedes aumentar tus estadísticas Usa el mapa para ver dónde te encuentras en el mundo y dónde puedes encontrar misiones secundarias con las que mejorar tus estadísticas A ser del mapa Erigiendo un mapa en el menú de pausa Vale También puedes volver al instante a la misión principal Pulsar espacio para continuar Vale Bueno Por ahora Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me voy a la mierda! ¡Adiós! Pero, ¿por qué? Eso es por tu culpa, ¿eh? Me has disparado Bueno, vamos a probar con el... Agente federal La miller gang Está riendo muy duro hacia el empire Y no nos llevamos muy humildemente para arruinar a los migrantes alrededor de aquí ¡Suscríbete a mi deputado en el empire east y los de arriba! Ok Venga Dirígite al lugar de la emboscada Joder Entonces ya no sería emboscada ¡Sata! ¡Qué sorpresas! ¡No! ¿Chinos? ¿O no sé? ¿Qué es? Sí Sí Chino Vale Como siempre Una iglesia de toda vida ¿No solo este? No A ver Arriba Cago en ahí Sí El tío no sabe Paco Como Assassin's Creed ¡Oh, sí! También tengo una radio Sí, señor Uy Aquí ¡Dios! ¡Hala! ¡Ah, vale! ¡Ah, escopeta! ¡Ah, me da igual! Muchas gracias ¡Vénse a la banda de Milla! ¡Cumplido! Vale Vale Con todo de Lama 3 Desafunda rápido más 5 Compate con Coco más 5 Eh Sube mucho, ¿eh? Vale 10 pavos ¡Bien! ¡Un chino! ¡Chino! ¡Córtame! 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 ¡Huís! 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 ¡Oh, Dios! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Hacha contra el cuchillo! ¿Quién quiere un chino? ¡Yo! ¡Ah! Y ya, bueno Terminamos Así que Hasta la siguiente parte Creo que la seguís, sí Venga ¡Hasta la segunda parte! ¡Hasta la segunda parte! ¡Hasta la segunda parte! ¡Hasta la segunda parte! Gracias.